Mujer de piedra, cara perfecta, muy vanidosa No tome en cuenta a las personas que más la adoran No recordaba que en realidad sufrías mucho por traición Y yo lo sé, no cambiará porque se fue tu ilusión No recordaba, no sabes amar, no tienes ni reparación Te falta algo, no es belleza, lo que te falta es un corazón Casi perfecta, sonrisa bella Yo soy un freak que te coma a ti, fresco conocido así como un beef Cuéntame ti, discúlpate aquí, sacaste mi mil y solo sonríe Me miento como un ser humano, rap he cantado, nunca he agotado Nunca soy bueno pero siempre encajo, bajo mi ritmo te pones mojado Es la novedad, cualquier niño ya quiere rapear Con prensa y vida no van a pegar Ni grabando con buena calidad, mejor ahorrate la vergüenza Es la novedad, cualquier niño ya quiere rapear Con prensa y vida no van a pegar Siempre mudo queda, destruye estudio sigue porque formamos la pieza O lo que haremos, haremos cada línea, golpe bueno y detenernos Inténtalo, te va a faltar cerebro y comencemos Y vemos el futuro que hoy tenemos Dropamos tantas normas y... Era una tarde tan soleada y la vi sentada esperando a que llegaran por ella Y nunca le hablaba, tenía un poco de vergüenza al saludarla Al darle la mano a la chica que me encantaba Éramos tan diferentes, yo era tan feo Ella cambió muy linda y con mucho dinero Pues ya pasando los días por fin me decidí Me acerqué con mucha pena y luego la vi Le dije hola, ¿cómo te llamas? Y mucho gusto, mi nombre tal vez no interesa Pero sí, el tuyo No pienses que yo soy alguien que te quiera robar Disculpa por mis fachas feas Pero no soy galán, pero quisiera conocerte Espero no te incomodes Quisiera aún de invitarte a comer aunque no tenga coche Te pagaría el camión, sería mucho más divertido Yo quisiera mostrarte mi mundo humilde en el que vivo Desde aquel día en que yo te miré Por primera vez Sabía que eras la correcta y no me importa Nuestra clase social El amor puede mal Por ti lucharé hasta demostrar Llevo pasándolo por más de mil maneras No te conquisto Ya no finjas que te importo y date cuenta que me dañas Y me vas a mentir que sea el decir que no me amas Quería estar siempre a tu lado y tú no pensabas igual Para qué buscar amor simplemente donde no hay Y que hoy no estés conmigo es algo que en verdad no entiendo Solo pedí tu corazón que tu ex no te haya devuelto Y lo siento Por ser quien cree en las ilusiones Y tú eres cinta negra en romper los corazones Carnal pues es lo que estás pasando Me acabo de tocar a tu vieja y ya me contó todo Pues déjame le voy a echar una llamada a tu suegra A ver si me hace caso A ver que me dice la dueña Debe que le cuento lo que pasó el otro día Y va saliendo de su casa Entonces le encontré a su hija Ella me dijo que tenía muchos problemas Gracias por usted ¡Gracias!